...se presenta este 2 de junio, ¿verdad? Nuevo Chupón está de moda, Nuevo Chupón está de moda Un espectacular evento para toda la gente dentro de la celebración del aniversario de Nuevo Chupón Te vamos a dar las malas Voy a reivindicar también con la señorita Street Producciones Claro, una papísima modelo de chupón Ya, muy bien, con la invitación Y bueno, por cierto, esta persona en este mejor programa juvenil de la ciudad de Chupón Y camarra, nos traemos, ¿verdad? Es parte del evento que se viene ese 2 de junio Que lógicamente lo están haciendo de la paga también con la municipalidad Y visitar el Nuevo Chupón y su celebración Coméntanos sobre las chicas que van a estar en este evento Más o menos para que la gente se dé una idea De cómo irán a disfrutar ese 2 de junio en la Plaza Mayor Bueno, el evento está organizado por menores de Chupón En Nuevo Chupón, sobre todo en la provincia de Santa Canción Ya que es un gran equipo de modelos Y por supuesto, esta vez se realiza por primera vez en la ciudad ecológica Arquitecto Ecológico de Nuevo Chupón Por su aniversario es el día, el 9 de junio Un mega de fiche con la participación de las mejores mujeres del norte Habrá show de DJs y por supuesto, grupos musicales En este gran evento denominado Nuevo Chupón de esta década ¿Cuántos modelos va a haber? Ya tenemos con un mega de fiche de 12 chicas Y serán presentes 6 útiles reconocidas a nivel nacional Ah, ya, muy bien Nos comenta, va a haber belleza, gratur, música Y también nos comenta la participación de las mejores modelos del norte del Perú Yo de DJs Y además pues, este evento Que por primera vez se presenta creo de todo Chupón En toda la región prácticamente Un mega de fiche porque siempre se han realizado dos pinces O lo que es como verbenas Ahora sí, tenemos un mega de fiche completo Para toda la gente que le gusta pues el modelaje y la buena música El evento comienza a partir de las 7 de la noche 7 de la noche En todo el centro de la Plaza Mayor En todo el centro, lo que es la pileta Y tenemos a bajar a todo lo que es Plaza Mayor Con lo que es música Que habrán show de days Que habrán 8 days tanto de chimpote Instructivas, como en tanto Bueno, esta gran evento Chimpote Street Producciones Te presenta Nuevo Chimpote Estar en Moda Espectacular Es modelo ¿Qué te parece si hacemos ahí? La presentación de la chica de Fritz de Milagritos Guapa, también siempre la llamamos A ver señor director Tenemos un camarógrafo número uno Si puede hacer una ponchada ahí a Milagritos por favor Muy bien, Ale Lamana Hoy con nosotros la gente de Street Producciones El jueves 2 Estamos en la Plaza Mayor Juntos a los amigos de Street Producciones Mañana nuestra invitada será Sharon Valverde Que el día sábado estreita programa aquí en Canal 35 Miren, estamos con ella Nos vamos Gracias mi querido Ale Lamana Gracias a Milagritos también Aquí a Antonella Y a todos ustedes Por siempre acompañarnos de 5 a 6 A través de A divertir Se quedan con más deporte Chau